Acá y Allá Estudios Muchas personas lo pueden ahorrar o vendiendo una que otra cosa o tú puedes evitar obviamente pues el maltrato animal y todo eso ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un país donde estaba bien normalizado el atropellos, palazos, machetazos, como tal maltrato Y yo siempre he dicho, no hay persona en el mundo que se compare con una mascota en cuanto al amor incondicional que te dan Platicar de esos temas obviamente me pone bien mal Yo nomás he vivido eso una vez, una eutanasia Perro, 16 años, schnauzer No puede ser güey, o sea Advertencia, los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos sean bienvenidos a un podcast más de Acá Entrenos con su compa 2 Recuerden que están viendo el mejor podcast del mundo según mi madre Y según mi madre soy una persona diferente y auténtica Por eso me gusta probar cosas diferentes y auténticas Como los hard sels de Topo Chico con 125 años en la industria Y los sabores de hard sels de Topo Chico son inspirados en México y en Texas Sin duda lo que distingue esta bebida de otras son los sabores Son como, no les ha pasado que prueban algo y les recuerda su infancia Por si este es de Lima, yo probé el de piña Me recuerda como esa piñita con chilito Cuando tu mamá te dice, hey aquí te piqué frutita para que lleves Así te recuerdas, los sabores son tan auténticos y tan fuertes Que hacen un juego en tu boca Además estas bebidas son especialmente para ir a la playa Para precopiar antes de una peda Yo se los recomiendo A mis amigas les gustan mucho los hard sels de Topo Chico Y a mi también, la neta, es una bebida muy, muy buena Con muy buenos sabores Tiene uno de guayaba fresa Está buenísimo la verdad Está riquísimo Una vez le ofrecí una de estas, la primera vez le ofrecí a una amiga Y me dijo, no, que estoy a dieta Le digo, wey, esta bebida solamente tiene 100 calorías Y 2 gramos de azúcar por cada 12 o 11 Entonces, si estás a dieta, no pasa nada Esta bebida es especial para eso Y puedes combinar los sabores No necesariamente tienes que llevar puros de lima, puros de piña, puros de fresa guayaba No, no, no Puedes combinar los sabores Para que estén en tu hielera y puedas disfrutar de todos los sabores Los invito a probar los sabores de hard selser Topo Chico Y donde lo pueden encontrar Vayan a topochico.jalsercerusa.com Diagonal nos Para encontrar este producto Sí, solamente vayan a topochico.jalsercerusa.com Diagonal nos Para encontrar este producto Cerveza con sabor T.C. Hard Selser Co. Milwaukee, Wisconsin Celebre Responsablemente Amigos, sean bienvenidos a un podcast más De acá entre nosotros con su compa Oz Recuerden que este es un podcast original de Acaya Studios Y recuerden que es el mejor podcast del mundo Según mi madre Que le mando un saludo Y también a mi papá Y en los controles tenemos al JP ¿Qué onda JP? ¿Cómo andas? Al 100% Es todo mi JP Allí en casita quiero mandar saludos a toda la raza Que nos escucha En Spotify, Amazon Music, Google Music Y todas las plataformas Si nos vas escuchando en el carro Te mando un saludo Bendiciones Bájale la velocidad Bájale la velocidad por favor Ponte el cinturón por favor Y si estás en tu casita Pues disfruta este podcast Hago un atento llamado Me gustaría que se quedaran a ver Y escuchar todo el podcast Porque va a ser de suma importancia Lo que van a escuchar Tengo un gran invitado Pero además de ser invitado Es mi amigo, colega Compañero Y pues es mi amigo Chema Animals Chema ¿Qué onda pa? ¿Qué dice viejo? ¿Cómo anda pa? Aquí andamos a gusto Muchas gracias por la invitación Segunda invitación Siempre es un placer estas pláticas Son buenas La voy a disfrutar wey Porque te tengo confianza Porque me gusta hablar del tema Y siempre wey Hay dudas Sobre los cuidados Y la cultura de animales Si estamos verdes México está muy verde Y creo que Entre más hacia el norte Dentro de México obviamente Está más verde la cosa Y acuérdate que El primer episodio Estuvo bien perro wey Y no tuvo muchas reproducciones Ya que dijiste ayer Tuvo 20 mil Pero no hay pedo Pues tiene más una historia tuya Yo creo que Sí wey Pero está raro wey Porque la neta La gente que lo vio Lo apreció un chingo Porque dijo Ah yo no sabía esto Ah yo no sabía el otro Espero y este Pues tenga un poquito más De Pues de auge Y vamos a tratar de que A la gente que nos está Escuchando o viendo Se entretenga Y le sirva Chema Seas bienvenido A un podcast más De acá entre nos Con su compa Voz Acá entre nos Con el voz Comenzamos Llegó la hora Es bueno el intro Es muy bueno el intro Plebes Que andas haciendo ahorita Para empezar Ahorita Que andas haciendo En que proyectos andas Mira pues Yo creo que Tu lo sabes Porque eres mi amigo Soy chambiador Vaya que soy chambiador Me identifico como una persona Que le gusta Pues estar trabajando Desde temprano Ocupas amigos Que se despiertan temprano Si Soy el amigo ese Que vamos a desayunar Y más que nada Los amigos son de ir a cenar Pues sabes como Si wey Pero Bien wey O sea traigo muchos proyectos Te los puedo platicar todos O la importancia De cada uno de ellos Todos dirigidos Al área animal Creo que De cuando grabamos La vez pasada Excepto uno Ya tiene ratito Excepto cual Ah no porque nos regañan Que buen programa Creo que Hubo una muy buena plática Previa en la Ciudad de México Te acuerdas Si me acuerdo Que fue un Un punto un poco Insistente Del Oscar Que Si Había problema Con que la gente Conociera Otro lado de mí Un lado más personal Por así decirlo De agarrar cura y eso Y la neta me encanta Si no saben De que estamos hablando Lo que pasa Que el Chema Pues Eh En su TikTok Que es donde creció De dar consejos Para animales Y luego la forma En que lo haces Wey Decir Sabes que Se te está intoxicando El perro Quema una tortilla Muélela Y dale esto En lo que llegas Al veterinario La sencillez Con la que empezaste A platicar las cosas Yo creo que fue El auge De tu trayectoria Entonces yo le comentaba Porque iniciamos un programa Un programa nuevo Que se llama No porque nos regañan Neta Es un cague de risa Wey Está buenísimo Wey Y yo le preguntaba Yo le cuestionaba Al Chema Wey Tengo este proyecto Pero no va dirigido A nada de lo que tú Te dedicas Pues esta madre Es tomar Y agarrar curas Sobre un tema Literalmente es una peda Donde pusimos micrófonos Y me dijo el Chema Si Pero si está el Jan Adentro Ándale Fue un Fue una insistencia Mía Porque Pues el Jan Quienes ya vieron No lo conocerán Y espero que pronto Este por acá también Pues creo que nosotros Siempre tuvimos la inquietud Del internet Y todo ese Pero al viejo Le cuesta empezar Los proyectos Pues Entonces creo que Era el proyecto ideal Como para que Él se jalara Y fuera parte del equipo Y suma muy bien Me interesa mucho saber Platicar el tema De redes sociales Como las fuiste manejando Pero Pero Tengo un tema Previo a eso Que me gustaría tocar Primero a eso Y a la segunda parte Vamos con ese Ese tema Subiste una historia Wey Tú donde dice Un verdadero Cambio social Debe incluir El respeto Hacia los animales Si claro Me gustaría que O sea Me explicaras El por qué de esto Mira Primero Creo que Estamos Ya en tiempos De mejoría En cuanto al bienestar Animal Evitar obviamente Pues el maltrato animal Y todo eso ¿No? Primero Primero que nada ¿Por qué? Porque estamos en un país Donde estaba Aún más atrás Bien normalizado El atropellos Palazos Machetazos Como tal maltrato Pues hasta cierto punto Estaba normalizado Ya se fue quitando Y qué bueno Que ya hay ciertas leyes En diferentes estados De la república mexicana Pero creo que todavía Nos quedamos Pasitos atrás Y lo único que siento Que nos está ayudando Son las redes sociales Ya hay miedo A la exposición Siento que eso es Como que lo que está Reforzando todo esto Pero Nunca he escuchado Bueno Perdón He escuchado muy pocos casos En los que Pues agarren a una persona Por maltratar a un animal ¿Sabes cómo? Y cómo O sea ¿Cómo podemos ir? O sea Nosotros como un Un ciudadano normal Mexicano Que vive en el país de México ¿Cómo podemos incentivar Incentivar a nuestro vecino? ¿Qué tenemos que hacer? Pues si vemos que nuestro vecino Está maltratando a su animal ¿Qué tenemos que hacer? Es lo que te digo Se debería Como ya es una Una ley O una norma Como la quieras nombrar Se debería de denunciar O sea Hablar a la policía Y denunciarlo Pero pues no sé Qué tanta importancia Tiene realmente Para Para esas entidades ¿Tú crees güey Que debe haber un estudio Cuando haya una Cuando una familia adopte Un animal Los hay ¿Ah sí hay? Cuando las cosas son serias Ah ok O son fundaciones Un poquito más Elaboradas O que ya saben más del tema Pues hay un estudio Del hogar Entonces económico ¿Por qué? Porque Es muy variado Dependiendo Pues los Los animales también son bien subjetivos No es la misma Un perro chico Que un perro mediano Que un perro grande Las edades Que sea un Un gato Por ejemplo Entonces Hay que ver Si cumples con los requisitos Tú Para ser su propietario Porque güey Es muy diferente El El querer tener una mascota Al Puedo tener una mascota Exactamente Y creo que por modas La gente está Está cegada A Lo ven como Como un Objeto Como un Tener algo Hay cuenta que yo Yo te platiqué la otra vez Te dije Güey Estará caro tener un tigre O algo así Y me dijiste No pues Debe rondar entre este precio O esto O implica esto y esto Estaría perro tener uno Te dije Y tú me dijiste ¿Para qué güey? Si va a crecer Y lo vas a tener No lo puedes ni vender pues O sea ¿Por qué? Porque El alimentar un felino El espacio Es impresionante Es impresionante Pues la neta No me gusta hablar como tal De montos Obviamente pues tú eres un compa Y mis amigos que me preguntan Porque pues no les voy a echar mentiras Si existen montos Que tú puedes adquirir legalmente Ciertos ejemplares No sé Tigres Leones Etcétera ¿No? Felinos Sí Y otros animales también Fuera de los felinos también Pero Yo nunca digo Públicamente Porque No quiero incentivar Pues no quiero Dejarles espinita A la gente ¿Por qué? Porque cuando yo te dije El monto Es un monto Que pues muchas personas Lo pueden ahorrar O vendiendo Una que otra cosa O tú puedes Pero No es económico Pero sí se puede Ajá Sí No es A veces no son cifras Cifras Que tú te imaginarías No mames Pensé que era inalcanzable Ajá Pero Fuera de eso Yo siempre Cuando me habla una persona Y me dice Eh güey Tengo la inquietud De esto De esto Yo creo que el 99% De las veces Les digo No Ajá ¿Por qué? Porque Es una Es un compromiso Tan grande güey O sea Otro nivel Otro nivel De El hábitat Tiene que tener Sus Eh Sus ¿Cómo te digo? Sus puntos a cumplir Exactamente Tú tienes conocimiento Sí De lo que es Eh Alimentar Y que un felino Sobreviva Porque te he visto Que grabas en los videos En una UMA Aquí en Culiacán En una PIMS Ah ¿Cómo se llama? PIMS Ok ¿Me puedes decir Qué conlleva güey Mantener vivo A un felino? Ok Ya te fuiste Hacia una PIMS Pero Yo creo que estabas Hablando un poquito En casos en particular ¿No? Sí, sí En personas Ok Mira ¿Qué conlleva güey? Atención 24-7 Por eso yo siempre digo Güey Yo estoy más que listo Para tener hijos Ok Yo sé que no es Ni de pedo La misma friega Que te pegas Con un animal De ese tipo Y aparte Pues tú has visto Yo cuido Carmadas completas Yo trabajo En conjunto Con unas personas De esa PIMS Ajá Las cuales Pues hacemos Un intercambio En cuanto a mí Me sirven para contenido Para educar a la gente Etcétera Y pues yo los cuido Cierto lapso de tiempo Ok Que hay otro veterinario Que también está previo a mí Etcétera ¿No? Sí Lo que conlleva Güey ¿Quieres que digan números? Así como Sí, sí, sí Ok Sí, se puede decir así fríamente Sí, sí, sí Sí, mira O sea, números de eso Sí podemos decir Sin ningún problema Por ejemplo La leche Se utilizan leches Eh Sustitutos de leche premium De muy buena calidad Rondan entre 900 Y 1500 pesos Depende de la existencia Sustituto de leche Ok Para el biberón Eh Estos Más o menos Te debe andar durando Con un ejemplar Pues digamos que La semana Por así decirlo Y va a estar Pues tomando biberón Por un buen lapso de tiempo Ya después Empiezas a meter carne Empiezas a meter pollo Empiezas a meter hueso ¿Un mes? ¿Un mes de leche? ¿O más? Eh Un poquito más Ok Un poquito más ¿Por qué? Porque hay un destete Etcétera Entonces Se va mezclando O sea Vas acostumbrando Al animal A ciertos alimentos Primero son molidos Luego ya son en cuadritos Luego ya vas incorporando Los huesos Es muy necesario El hueso en ellos ¿Por qué? Porque si no Hay deficiencias de calcio Desgraciadamente Son muy comunes Cuando Pues Cuando La dieta ya tiene que cambiar Y diferentes puntos ¿No? Entonces Ya ese animal Tienes que tener en mente Que mínimamente Va a estar 10, 15 años 20 pueden También Entonces es un compromiso Bien grande Ya ese animal adulto Llega en picos De poder comerse En un día 5 o 6 kilos De carne ¿Y cuánto representa Ya un felino adulto En En dinero? Monetariamente Pues ¿Qué será? Unos 700 pesos Al día 700 pesos No Bueno Mira Es que tú te estás yendo A calidad de carne Para humanos Hay maneras Obviamente En las que Ciertos lugares Pues consiguen carne No de desecho Ni de pedo De desecho ¿No? Sino que También En el peso A veces Pues tiene que llevar Hueso Lleva ciertas Grasas Etcétera Entonces Ronda Pues Depende de la calidad Obviamente A veces No encuentras Ciertas Calidades Y se te puede Elevar hasta 1500 pesos Un día ¿Y los espacios? Los espacios Pues son Son grandísimos La neta El hábitat ¿Cómo te explico? Haciendo las cosas Bien Debes de tener Un hábitat Amplia Y aparte Una jaula De manejo Con cierto Mecanismo Para tú Poderla manejar Desde afuera Tienes que tener Personas Capacitadas Para estar Limpiando el área Hay que recordar Que es un animal En cautiverio ¿Ok? No es una mascota Es un animal En cautiverio Las especificaciones Del área Pues tienen que estar Reforzadas Grandes Con enriquecimientos Dentro ¿A qué voy? Que estanques De agua Árboles Lugares de descanso Lugares de sombra Etcétera Lugares de sol O sea Es como un hábitat Pues es un hábitat Literalmente Y la jaula De manejo Tiene un mecanismo Que se puede cerrar Desde afuera Y abrir Para cuando se va A limpiar El hábitat grande O poner el alimento Nuevo Pues tiene que haber Un mecanismo Pero si te iba a preguntar Eso O sea Tienes que tener Como una persona Especialista En eso Pues De preferencia De preferencia De preferencia Porque Pues Mira Como te explico Hay muchos puntos A favor Y en contra Pero si se hacen Las cosas bien Es algo Que puede llegar A ser muy positivo ¿Por qué? Porque estás Repo No Estás Incitando El preservar Ciertas especies Porque hay gente Que a veces Ve mis videos Y me dice Oye Ya después De que tú Los tienes Alimentándolos Y los vemos De pequeños Y eso Que yo creo Que es lo que más Le llama la atención A la gente El ver Pues no es muy común Ver cómo alimentan A un jaguar bebé A un tigre Etcétera ¿No? Creo que Es lo que más Llama la atención Y me ponen mucho Oye Y después lo vas a liberar Liberar Pero No Son animales Que no se pueden liberar ¿Por qué? Porque crecieron En cautiverio ¿Puede salir Contraproducente O qué? Pues ¿Cómo te explico? Ya desde sus Ancestros Por así decirlo Son animales En cautiverio Y ellos están En un programa De preservación De especies Que no me quiero Meter en puntos Muy políticos Pero desgraciadamente La ambancha urbana Se los está acabando El hábitat de ellos La verdad Yo estoy en contra Del tren Que están haciendo Por ejemplo ¿Por qué? El tren maya Porque no es solamente Por Donde pase O no O que si talan O que si no Pues va a haber vibraciones Y va a haber mucha presencia De personas Cada vez Por ejemplo Monterrey Más son los casos De que ves Sí pues Hay casas Que se ven bien Fregonas O ciertas zonas Que pues ya Entraste a hábitats De diferentes animales Y Ah es que se metió Un oso a mi casa Pues sí El oso No sabe No sabe lo que es una casa Pues o sea Ahí Ahí vivía la familia De ese oso Entonces Tú te metiste A su casa Exactamente Pero que es El crecimiento De la mancha urbana Va hacia todos lados O sea Va a llegar un punto En el que ya no va a haber Hábitats para animales Y estos programas Son de Preservación de especies Conservarlas Haciéndolas De manera correcta No pues es que Güey La neta O sea Me dices un chingo De cosas Que yo desconozco De animales La neta Volviendo al tema Que te decía Una cosa es querer Tener una mascota Y otra cosa es poder Yo vivo Tú conoces la casa Donde vivo Es pequeña Güey Yo sí quisiera tener Una mascota Un perro Ok Sí Pero Digo Que oíste de mi parte Tener un perro En una casa Tan chiquita Como la mía Güey Que me voy a ir Todo el día Un punto es bien importante El espacio Otro punto es El tiempo que tú tengas Güey Exacto Güey O sea Una mascota no puede Tener variaciones Y es algo que yo siempre Hago hincapié Haz Haz la rutina De tu mascota De acuerdo a cómo Llevas tú tu vida Ejemplo Mis perros Yo tengo tres perros Saludos pa'l cookie La tita y la niña Vámonos Estos tres perros Desayunan temprano Porque así tú Los acostumbraste Ajá Y a mediodía Yo no les doy alimento Les doy Lo más pronto A mediodía Punto número uno Culiacán es muy caliente Y muchas veces Hay pérdida del apetito Porque representa calor El comer para los perros Ok Otra Porque Hay variaciones en mi día Que a veces no voy a estar Y mis perros No van a entender Oye Porque a veces Como a mediodía A veces no Entonces le doy Su alimento Pues Seis y media Siete Etcétera Hago ahí variaciones Y bien suplementados Un buen alimento Se sacan a pasear O sea Su rutina está hecha De acuerdo A mi rutina Pero en ciertas cosas Que no varían Tiempos en los que yo voy a estar O va a estar mi novia O sea Tú sabes que los vas a atender Los animales Si claro Este wey Y que puedes aconsejar Esa raza que quiere Pero no puede Que quiere pero no puede Que quiere una mascota Pero no puede Pues o sea No hay tiempo Creo que hay mascotas Ideales para cada quien Ok Si claro Es cierto Aquí en Sinaloa Va en aumento Pero no hay tanta La cultura por ejemplo De los gatos Hay mucha gente que dice Ah asco los gatos Wey yo los amo Los llevo tatuados O sea Amo los felinos yo También los perros Yo ni siquiera pudiera escoger Que me gusta más que el otro Pero te apuesto Que el 90% de las personas Te pueden elegir Que les gusta más Si un perro o un gato ¿Cuál es la mascota más fácil A tu conocimiento De En base a tu experiencia De manejar O sea Que no requiera tanto tiempo Que Ay tengo una iguana Ahí está Es que haciendo las cosas bien Todos necesitan Sabes como Te pudiera decir Una tortuga sulcata Una tortuga De tierra Por ejemplo Ahí la tengo Pero necesita Su humedad Su calor Su alimento O sea Su espacio Está hecho en base Al crecimiento Que va teniendo Te voy a decir eso Pero porque tardan Tiempecito en crecer Pero crecen Inmensas Gigantes Entonces realmente Realmente si tienes requisitos De cuidados Pues todas Tienen sus O sea No hay ninguna Que Mejor tener una planta En el patio Y regalar Y también requiere Su tiempo O sea A fin de cuenta Es responsabilidad Un ser vivo Es responsabilidad De nosotros Sabes como Por eso O sea Si me gustan las mascotas Pero pues no puedo La neta Por ejemplo Yo sé que no lo voy a poder sacar A pasear Por ejemplo Yo a ti te recomendaría Un gato Por ejemplo Andale Un gato es muy independiente Y es muy higiénico Pero Los gatos son súper higiénicos Yo quiero el gato Que tú me recomendaste Un bengalí Ah son preciosos Es una raza de gatos Que a mi me encanta Se ven muy fregones No deja de ser un gato Y es hipoalergénico Es hipoalergénico Se pueden entrenar Que es hipoalergénico Hipoalergénico Que no te va a representar Alergios Es el cupo yo Si o sea Es una raza de gatos Muy fregona Lo puedes sacar a pasear Es algo que la gente no sabe Los gatos se pueden pasear Se deben de pasear A los gatos no hay que abrirles Ventanas ni puertas Porque ya se están convirtiendo En una plaga Que está Acabando con fauna local Por ejemplo Iguanas Redores Ardillas Es que No dejes de ser un felino Si o sea Cazan we Tienen la necesidad de cazar Entonces Aparte Enfermedades Propagan enfermedades Otra cosa Porque te recomiendo un gato we Porque un gato es A pesar de que Si tienen sus requisitos De sacarlo De alimentarlo Etcétera Es más Independiente Por así decirlo Que un perro Si Porque el gato A veces quiere estar allá We Y no te quiere pelar Pero a veces es cariñoso Y sacarlo a pasear Si tu lo vas entrenando Desde pequeño A que allá afuera Es un lugar Positivo Pues adelante Oye ahorita decías Que amas tu los felinos Hasta tu gorra We Es de tu logo Ah de hecho Ese es un punto Que yo siempre toco we Porque siempre me dicen Hey está chila la huella Pero casi siempre me dicen Que es de perro we Y no sé si ya te había dicho Pero es de gato Porque el perro Si pisa con las uñas El gato no Los felinos Son retráctiles Las uñas Y esta es la huella real De un felino Y es la C De Chema Si De hablando de proyectos Mis gorras son un proyecto We Que más que nada Y donde las podemos encontrar Estas las encuentran En Sumis Con doble o Ajá M I E S Punto mx Tenemos envíos gratis A toda la república Y los ingresos de esta gorra Los donamos Ah neta Si de las gorras Si del 100% Que perro we Felicidades Muchas gracias we Y están chingones Y volviendo Y cambiando el tema we Redes sociales Que ha representado Para ti Las redes sociales We Pues me dio un giro A mi vida Inmenso Mi trabajo Se aumentó Un Un millón por ciento We Me da oportunidad A crecer en ciertas áreas Que yo ni sabía we Que me gustaban Tu ya tienes Una meta fija En redes sociales En redes sociales O sea Quiero esto No quiero sonar Egocéntrico No quiero sonar Con presunción Pero Creo que Metas como tal En redes sociales No we Porque yo ya aprendí Que Eh Pudiera decir yo Que tengo números altos Por ejemplo En redes sociales Pero ya me di cuenta Que números son números Si 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 ¿Sabes como? O sea Ya cuando aprendes De redes sociales Creo que no es tan difícil Por así decirlo Subir de números Pero Por ejemplo Si me preguntaras A mi hace dos años Que tenía 100 mil seguidores En tiktok Mis metas eran Llegar al millón Ahorita ¿Cuántos tienes en tiktok? Como 8.5 millones Que si lo escuchas Es un friega Tanal de gente Wey Nos están mandando mensajes Todo el día De literalmente Todo el mundo Wey Todo el mundo Y me gusta eso Lo disfruto Claro que si Es algo que Deseé Pero ya ahorita Mis metas Es más Están enriquecidas Por las redes sociales Porque de ahí vengo Pero ya Va hacia otras cosas Tú crees Wey Tú Tú estás en un nicho Que es la veterinaria Tú crees que cualquier persona Wey Una muchacha Que pone uñas Pudiera tener El mismo auge Que tú Tienes en tiktok Hasta más Wey Por ejemplo Yo doy conferencias También Yo doy conferencias Dirigidas A Ya personas Un poco más Grandes Que son Universidades Prepas Profesionistas Que va Invitándolos A que utilicen Las redes sociales ¿Por qué? Porque yo doy mi veredicto Como era Bueno No como era antes Sino Gracias a las redes sociales Que he logrado yo Y les pongo como ejemplo A quien más conozco Que es a mí Entonces les digo Miren Hay maneras de utilizar Las redes sociales No soy un experto Pero a mí me ha funcionado Por aquí Siento que es una excelente Carta de presentación Las redes sociales Para que vean Las personas Que sí sabes Y ahorita está Está Ahorita traíamos Un dilema Platicando wey El tema que ya puedes Comprar la verificación ¿Qué tan bueno Será eso? Creo que había Otras maneras De hacerlo Creo que a lo que Se está haciendo es Que porque vas a tener Atención De Si le llega a pasar Algo a tu cuenta Y eso Pero hay otras maneras Que puedes pagar Un servicio Sin mostrarlo Creo que Devaluaron Lo que era La verificación Wey pero es que estamos O sea Estamos pasando ¿Cómo lo puedo decir wey? Nosotros Nos estamos siendo Como los conejitos De India De De la tecnología Ajá wey Porque ahorita Tengo Vi wey Que dijeron Ey Pausen La 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 inteligente artificial Pausenla Porque están sacando Pao 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 Hey Pausen esa madre Yo creo que primero Como que tienen que educar Un poquito más a la gente ¿Por qué? Porque va a haber Mucho mal uso De ella wey Bastante O sea wey Ya ves que el Jan Encontró una Donde podían Tu voz Sí O sea Clonar tu voz Wey Y ahora La raza que está en la escuela Ya no tiene que hacer tareas wey O sea Le pones ahí una tarea De tal 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 y tal Y que O sea Siento que no es No va a ser tan fácil El ubicarlo Las fotos del papa mamón Sí Bien fashion Que se ve bien Pasadena Sí se rifó Sí la neta sí Había una morra Que Creo que pusieron su cara Utilizaron su cara Para unos videos Para adultos Ajá Y la morra dijo Wey ¿Por qué soy yo? Voy a demandar ¿A quién va a demandar? ¿A quién wey? Es que las redes sociales wey Sí son un arma de doble filo Bien Hay una línea Hay una línea A como las puedes aprovechar Puedes irte wey Yo considero wey Que sí debería ser una materia O sea Deberían de ir pensando En ser una materia En la escuela wey De cómo usar correctamente Las redes sociales Porque Wey De repente Compartimos cosas Que ni al caso Mira Creo que Tú y yo lo vivimos Lo que este wey compartió De la morra Yo nunca lo vi Ya me platicó este wey Pero yo nunca lo vi ¿No lo viste? No ¿Sí? ¿Tú me dijiste no? ¿O no? No Este wey te dijo Porque él también me dijo Y mi morra también me dijo Y yo ni sabía qué pedo Sí Y la gente empezó a compartir Un caso de una muchacha Que su papá la maltrataba Su papá Esto Esto Y todo mundo Empezó a compartir Todo mundo Y resultó que No Que era mentira Y ahí va otra vez Todo mundo Ey No No es cierto Sí Es que todo se difunde En caliente Y digo yo wey Nos falta cultivar La neta me gustó mucho Eso que dijeras De que Creo que es necesario El que En algún punto de tu vida Te enseñen Educación Sí El también depurar contenido wey Irte por contenido de valor Ojo La gente cree que la comedia No es contenido de valor Es contenido necesario ¿No? Es contenido de entretenimiento Pero saber Que también tienes que ver Etcétera ¿No? Pero voy a algo Yo siempre he dicho A mí me gusta Porque Ahorita te dije Doy conferencias Yo doy dos tipos de conferencias Esa que te digo Que es dirigida Más a invitar a la gente A que use redes sociales Pero doy otra Que es la que más disfruto Que es Desde niños de kinder Primarias Y secundarias Y si se puede Hasta prepas De explicarles Explicarles Perdón Los puntos mínimos Que hay que cumplir Con el bienestar animal O sea Cómo tener de perdida Bien a tu mascota en casa No hay nadie wey Que te enseñe En todo el lapso de tu vida Y Realmente a eso Le adjudico yo Mi éxito Por así decirlo Hablando en números Mi éxito En redes sociales Porque no hay nadie Que te diga Cómo hacerlo Ya hay más personas En vez de que haya Una materia artística De cómo tocar una flauta Mejor enseñamos Creo que también es necesario Y yo siempre digo Animales Así como hay esa materia Ándale Puede haber un taller Sí exactamente De educación animal Pues Y es bien necesario wey Siento que Wey convivimos todos los días Con animales Y son parte de nuestro entorno Y no sabemos Igual con el dinero Sí no Exacto Sí son temas Que la gente enseña Si nos regresamos Yo me acuerdo wey Por decir La frialdad Con la que mi abuela Mataba una gallina Para un caldo Sí claro Sácala Le daba vuelta el buchi Yo lo normalicé eso wey O sea No sé cuál es La forma correcta Pero yo sé Que la gallina No se la pasaba A toda madre Sí es algo De traspatio Se dice matanza De traspatio Ah ok Entonces Por decir Mi abuelo Que en paz descanse Había un perro ahí Que Era muy Ese perro Era muy violento wey Nadie lo domaba Ese perro Era negro Y Y mi abuelo Que dijo Ya no aguantamos Porque el perro Mordió dos tres gentes Hace mucho Ahí lo envenenó Se le hizo fácil Pero es que no se le había Hecho fácil No había como ese Apego a los animales Como que era Frialdad Sin saber que era frialdad Ajá Y estaba normalizado Sí Ah Sí creo que Es algo bien necesario De enseñarlo wey Y créeme que Yo siempre lo he dicho wey Si yo tengo la oportunidad De llegar con alguien De gobierno Y decir Vamos haciendo un curso No hay pedo O sea No hay pedo Que la gente piense Que me voy a hacer millonario A base de esto No importa que O sea Yo por hacerlo Por bien De la gente Jalo pues Y yo lo he dicho Públicamente wey Lo he dicho también En mis historias Wey En videos Wey ¿Por qué? Porque si no sabe La gente de ciudad Ahora Las zonas rurales Wey Que a veces Está en el O estudias O trabajas Por necesidades Etcétera Pero es que Chema No sabemos wey Yo tengo un perro Y ya no Ya no puedo tenerlo En mi casa Que era lo que me decías Del felino Wey Va a llegar a un punto Que no vas a saber Que hacer con él Lo del felino Que me decías Puede pasar con un perro Wey No puedo Porque estoy viajando mucho No lo puedo atender Entonces ¿Qué es lo más fácil? Lo abandonas Si el abandono Créeme que está Pasado Lanza la cantidad De abandonos Pero no justifico A la gente Pero es que tampoco Sabemos qué hacer Wey No es que no sabemos Qué hacer de un principio Wey Si tú supieras Qué hacer desde un principio No vas más allá Porque no sabes Y no sabes Lo que conlleva Wey ¿Verdad? Si si claro Por ejemplo ¿Por qué? Si llegas a tener el dinero Para comprarte Un Lamborghini Vamos a decir O comprarte Un yate Ok Tienes el dinero Para comprártelo ¿Por qué no te lo compras? Por los servicios Por la tenencia Por lo que conlleva tenerlo Ahí sí sabes Wey ¿Por qué? Porque lo has escuchado Te lo han dicho Etcétera Ahora Si tú estuvieras Educado En cuanto a Bienestar animal Supieras De un inicio Lo que va a llevar O sea ¿Sabes qué es animal? Va a crecer Sabes que ese animal Va a tener requisitos Nutrimentales Va a tener requisitos De ejercicio El alimento Creo que Esa es la oportunidad De las marcas Donde entran con todo Tú me platicaste una vez De una ley No me acuerdo En qué país Pero Tú apoyarías La ley esa Que se me hace Que es Suiza No sé Rifle sanitario Ese Holanda Estados Unidos Canadá Creo que también La aplicó El rifle sanitario Les explico rápidamente ¿Lo apoyarías en México? No Ahorita no Ok Para un futuro sí Explícamele este Y ahorita que termines Me dices ¿Por qué no la apoyarías ahorita? Ok Rifle sanitario Que es en pocas palabras Cuello Animales que no tienen dueño Que andan en la calle Propagan enfermedades Acaban con la fauna Lo mismo que ya te mencioné Perros, gatos O sea Que son animales Que deberían de estar en una casa ¿Es la eutanasia? Los animales ¿Qué? Es un proceso Se agarran Pero Ahí ya O sea Cuando ya algo se salió de control El único que puede Controlar hasta cierto punto Es quién El humano El gobierno Ah ok El humano obviamente Pero el gobierno ¿Por qué? Porque ya viste que la gente No está educada para adoptar No está ¿Y por qué ahorita no la apoyarías? Porque primero tienes que educar a la gente ¿Cómo piensa el mexicano? Ah Va a ser mucho más fácil Abandonar Ya que No hay en la calle La gente va a decir Ah de todos modos ya Hubo limpia Hubo limpia Va para afuera O sea Primero tienes que educar a la gente Muy pasada de lanza Y creo que aquí Fue en otros factores Todos sabemos Existe la mordida Existen diferentes cosas ¿Cuál es el golpe que le dan en otros países a la gente? El bolsillo Oye Una manera de identificar a una mascota Ligarla a una familia Creo que en España ya estaban empezando a aplicar Identificaciones para animales Creo que era España Y ahí ya O sea A ver una manera Un microchip Sí Por ejemplo Esos animales Los que son tigres Etcétera Tienen un microchip Sí Claro Tienen que estar identificados Para ser un animal legal Tienen un microchip Del tamaño de la mitad de un arroz Se ponen el lomo Se encapsula ahí No le presenta dolor Ni nada en un futuro Pero tú pasas un lector Y te arroja un número De serie Mismo número de serie Que tienen sus papeles Eso deberíamos hacer Con Perros y gatos No Es una opción Es una opción ¿Por qué? Porque también están unos Que tienen un tatuaje Por ejemplo Pedigrí Etcétera Maneras de identificarnos Que son más que Animales de raza Pues yo creo que sí Se debería empezar desde ahí De sabes qué Si compras un animal En una tienda Que el animal ya vaya O adoptes O adoptes Ese es otro tema Las tiendas ni siquiera Hacen las cosas bien O sea Yo no estoy peleado Contra las razas O sea Claro Promuevo al mil por ciento El que adopten Dense la oportunidad De adoptar ¿Tus perros son adoptados? Sí Ok Sí, sí, sí 100% No tengo nada comprado yo Pero no tengo No estoy peleado con Siempre y cuando Se hagan bien las cosas Desde criadero Yo sé identificar Cuando están haciendo las cosas Pero es que también Pasa esto Yo he visto en Instagram Ay me regalaron un pomerania O sea El hombre también usa eso Para conquistar una mujer Sí Ah hay un pomerania Y se nos hace bien pelado A mí mismo es el tema De los animales exóticos O la fauna silvestre Mejor dicho O sea No es que sí güey Si nos falta un vergal de cultura Creen que está bonito Vestir un mono Con ropa Pero no saben Lo que presenta tener un mono ¿Qué pedo con esa raza Que tiene monos araña güey? Yo la neta Son ilegales güey Yo lo veo Y veo que les compran Su ropita Veo que Y digo yo No es un bebé güey Esa madre No y son ilegales Son ilegales Y no hay manera De tener un mono araña legal güey Lo sacan de las selvas ¿Y por qué la gente los tiene? ¿Y quién regula eso? Si hay quien lo regule Pero No me quiero meter La respuesta O sea Créeme que yo me Yo me sé todo el trasfondo De donde vienen ¿Cuál es el destino final? O sea Yo lo he vivido güey A mí me ha tocado revivirlos güey ¿Por qué? Porque Los regalan Y ¿A quién se lo compraste? A un güey que lo bajó de allá Y que viene Y que lo mandan En donde lo mandan Yo sé todo güey La neta Yo sé todo güey No me meto mucho en esos temas Porque como todo Debe de haber ahí Mano negra Etcétera ¿No? Entonces Pues mis respetos Para esa gente Pero Pues Es crueldad pues Siento que Que no hay por qué Llevarnos entre las patas Fauna Y nosotros como sociedad Si nos ofrecen Y nos venden un mono araña ¿Sabes qué? Pues no pues Sí O sea Porque me ha tocado casos Es que hasta gente me dice No es que Me lo vendieron con papeles Señora no hay papeles Para esto ¿Sabes cómo? Entonces Creo que Hubieron temas que Se evitarían mucho Con la educación Yo siempre digo El inicio de un problema Es la falta de educación ¿Un mono araña Puede propagar Alguna enfermedad Que nos afecte Sí Al humano Sí pero tampoco Las quiero decir Ah ok Porque ya Son delicadas Sí Ah ok ok O sea también Es una gran responsabilidad Tener un mono araña 100% Son animales fuertísimos O sea no se quedan Así chiquitos Hay los videos Que vemos ahí En Facebook Ahí en redes sociales De los chimpancés Que vaya brazo Ah ese es otro animal Y esos tienen La fuerza de No sé cuántos hombres Pero o sea No quiero poner En números No quiero poner En el ponerle Un precio a un animal Porque creo que Todo vale lo mismo Todo vale Eterno Pero Existen Cantidades monetarias Para diferentes Animales Sí 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 Pero Pero porque Se nos hace bonito Tener un mono Un Porque lo identificamos Como si fuera un niño Lo identificamos Como si fuera un niño Y créeme que A mí ni siquiera Me pasa por la cabeza De que hay gente Que me comenta Ah Una jaguarcita Que es muy famosa Julieta Una jaguarcita Que tuve a mi cuidado Se ganó el corazón De la gente Yo normalmente Nunca les ponía Nombre Pero esa vez Bueno Antes de ella Ya empecé Pero ella llegó Con un hermanito De ella Y les puse Romeo y Julieta Entonces Se ganó El corazón De la gente Y todo el mundo Ay que Julietita Que es tu hija O sea Yo no lo veo De esa manera Aunque se le den Un biberón Yo nunca lo identifico Como un humano Porque yo ya tengo Estigmatizado Que el humanizar Está mal Es maltrato Claro Es maltrato Entonces creo que Hay mucha educación Que hace falta Y yo la neta Siempre lo digo En mis redes Estoy abierto Y a mí Es lo que más Placer me da Fuera de que se me Hagan virales En números Que se me haga viral A mí algo informativo Digo ya O sea A alguien le desperté Algo Que chingón Y cuando me hablan De una primaria Una secundaria Quien me quiera hablar La neta Ahí está mi Instagram Voy a otras ciudades Ya estoy viendo La oportunidad De ir a Centroamérica Entonces Estoy tratando De informar Es lo que quiero Y Pero Que Que facilitaría Más Lo que tú quieres hacer Que es Cultivar Culturalizar A las personas Si Y yo siempre lo digo Yo no quiero Volver a nadie Un Un experto Yo sé que Con mínimas cosas Que sepan Vas a cambiarle La vida Pero es que No es que lo quieras Volver Experto Pero yo sé que Muchas razas En Culiacán No saben que hay Perrera Y hay Perrera Si Y hay razas Que no saben Que está Para la Vimala Si Entonces Desde puntos Que casi Casi Dices tú Pero no crees Yo no lo había Dicho Yo sé Yo he ido Pero yo no lo había Dicho Porque yo ya No sé Yo estoy como que Valoro todo Si está bien O mal Decirlo Porque Capaz Es un arma De doble filo El decirlo No es que esté asustado Es que conozco También a la gente El decir Ah está Tapa y Apimala A una bola de abandonos ¿Sabes cómo? Entonces A veces no siempre Nos escucha gente buena A veces hay gente Que tiene otras Otras prioridades Por así decirlo Y hay ciertas cosas Que yo sí Trato de De moverle Con pincelito Y pincitas Porque A veces Conlleva la salud De un animal Cosas que yo digo Y yo siempre he dicho Gracias A la gente Por tanta credibilidad Que tengo en redes Y me hizo así No pues te lo has ganado O sea tu trabajo Te ha llevado a eso Fue a pulso Y yo adjudico Más que nada Pues la dedicación El estar constante El Como tú lo has dicho Creo que trato De ser muy Muy Creativo Con el tipo De videos que hago Recomendaciones Etcétera Siempre estoy Buscando más Más y más Veo cosas que De otros países Tendencias Dietas Croquetas nuevas Todo siempre estoy ¿Por qué? Porque no me quiero Quedar obsoleto Y la gente diría Es que estás En un nicho Porque nicho Siempre se nos viene A la cabeza Algo pequeño Siento yo Pero en ese nicho Hay una infinidad De cosas Y yo sé que Todavía a mí me faltan 15 años De que pueda Seguir grabando cosas Leves Cada vez me preocupo Más por la privacidad De mis redes sociales Ustedes saben Que tuve un pequeño Problema Con mi canal Así es de que Descubrí una aplicación Que no manches Me solucionó Toda la vida Me solucionó Todos esos problemas Que yo tenía Me lo solucionó Con un solo click O sea No necesitas No necesitas Ser un genio En la tecnología Para poder Proteger tus cuentas Y era algo Que yo no sabía Descubrí NordVPN Y la verdad Me solucionó Ya no tengo que Estarme preocupando De que Te va a pasar esto No me tengo que Preocupar Porque con solo un click Ya tengo protegidas Todas mis cuentas Y protegí Todos mis dispositivos ¿Para qué? Para que esos piratas Cibernautas No me hagan daño En la privacidad De mis dispositivos Y de mis cuentas Otra cosa Que descubrí También con NordVPN Es que Hay películas Que no están En tu país Hay series Que no están En tu país Y qué pasa Con NordVPN Encontré La solución Y ya puedo ver Películas Series Y programas De televisión Que no están En mi país Disponibles Las puedo ver Directamente Con NordVPN Y la neta El costo Por Tener este servicio Es como si Compras una taza De café Eso es lo que Te sale al mes En NordVPN Y plebes Les tengo Una buena noticia Ustedes van A obtener Una oferta Exclusiva Solamente Por escuchar Este podcast De NordVPN Solamente Tienen que ir Al enlace NordVPN Punto com Diagonal Acá entre nos Para obtener Un gran descuento En su plan NordVPN Más cuatro meses Gratis Es completamente Libre de riesgos Con la garantía De devolución De dinero De 30 días De Nord Entonces Su compa El podcast Acá entre nos Se lo recomienda Si quieren proteger Todas sus cuentas Vayan al enlace NordVPN Punto com Diagonal Acá entre nos Y obtengan Ofertas Exclusivas Solamente Por escuchar Este podcast Solamente Por ser tú Pues lo tengo Bien definido O sea Platicamos Te pregunto Con mi favorita Y la madre Y luego vamos Con la ronda de preguntas Entonces me voy a adelantar Un poco A las preguntas Que hace el público Porque le quiero Dar importancia A las dudas Que tiene la gente Creo también Que es parte De mi Siempre si ves Estoy respondiendo Preguntas Por mensaje También me aviento Ahí una hora 40 minutos De estarle contestando A la gente Porque pues A fin de cuentas La credibilidad Y la confianza Que me tienen Muchas veces En contarme las cosas Y preguntarme Es porque se les ha ignorado O porque Tienen la inquietud En el tema Entonces Si podemos aportar Algo con tus respuestas Le vamos a dar Ramón Dice ¿Recomiendas estudiar Veterinaria? 100% 100% Ok Brian Brian ¿Alguna vez Has estado Cuando da luz Un elefante? No No, no, no Son muy pocos Los elefantes Que hay en México ¿A neta? Sí Dice Yasmín Sazueta Mi hermana De todos los animales Con los que Trabajas ¿Quién es El que mejor Te cae? El que mejor Me cae Ah No porque nos regaña Barras ahí De los animales Ah ok El que mejor Me cae De los animales Que llevada eres Uy son bien diferentes Los cuatro Pero yo creo que Por especial El beliquín Beliquín El beliquín 100% Dice ¿Qué animal Lo ha mordido Más fuerte? Saludos desde Mazatlán ¿Qué animal Me ha mordido Más fuerte? Yo creo que Un león Que tenía como Unos nueve meses Y me mordió aquí No me dejó marca Ni nada Pero Lo que me apretó Ni siquiera Me agarró tanto Con los colmillos Fue más que nada Con los incisivos Con los de frente O sea Es una fuerza Que yo sé Que nunca Había pensado Que la podía sentir Desde una mordida Fue otro pedo También guacamaya Una guacamaya Una vez me mordió ¿Y muerde recién? No hombre Otro pedo Otro pedo Dice ¿Cómo tiende A un animal Que tiene miedo O está estresado? Creo que eso es Siempre lo digo Es Algo que uno Va aprendiendo El dirigirse A los animales La confianza Que uno les da ¿Conexión? Sí, conexión Creo que eso Se va trabajando Bien duro Y a veces Pues lo he vivido O sea Me mentalizo Pues en quererme Comunicar Obviamente no hago Sonidos Ni movimientos Ni nada Pero Trato de ser Tranquilo Mi respiración Tranquilizarme Incitar confianza Hay ciertos animales Que es bueno Llegarles con Con el alimento Hay otros que No tanto Entonces Hay maneras de manejarlo Y creo que es algo Que lo vas aprendiendo Y ya se vuelve Algo bien natural Dice ¿Qué haría si un animal Necesita atención urgente Pero los dueños No tienen para pagar? Creo que es El lado humano Que todo veterinario Tiene O debería de tener Pero a veces Es muy Mal utilizado Por la gente A mí me ha pasado Que Que identifico el cuadro Y así Señora Así está bien No se preocupe Todo bien Gracias a usted Por preocuparse Por su mascota A mí no me cuesta Nada Ayudarla Y me ha pasado Infinidad de veces Y mucho más Desde que hago videos Siento yo que Pues no No quiero Volver a eso Que está tan trillado De que en redes sociales Te hace rico Pero Si las usas Inteligentemente Puedes tener Una buena solvencia Por así decirlo Entonces Creo que gracias a eso El ya identificar Que tiene solvencia No nomás De una línea Sino de otras Creo que Siento El deber De ayudar Dice ¿Qué le aconsejarías A alguien Que acaba de adoptar A su primer mascota? Que Primero Se ponga a leer mucho Sobre el tema Puede ver mis videos Sin ningún problema Y identificar Los requisitos De acuerdo A lo que adoptaste Cerrarte en eso Cómo saber Si es un buen alimento Cómo saber Si es un mal alimento Que todo lo encuentres En internet Pues sí Requisitos Requisitos de ejercicio Igual Beliquín Ah viene por una vacuna Todo O sea Infórmate mucho Si ya la adoptaste Infórmate mucho Y creo que eso Se tenía que hacer antes Pero pues Sí Y creo güey Que todo Lo que queremos conseguir Lo conseguimos ¿Por qué? Porque si el carro Se nos chinga Vamos a internet Y ponemos ¿Cómo cambiarle el faro A un fulani Sí claro Es lo mismo con animales Sí pues Estar al día Con vacunas Desparasitaciones Todo eso Primero la salud Luego el entrenamiento Social Y luego ya Los requisitos Generales Dice ¿Cuántos Cuántas patas Tiene un cien pías? No sé güey Eso es más de biólogos Siempre me preguntan Eh güey Este insecto Y ya está Compas Familia Me mandan fotos De arañas Y cosas de esas Eso es más de De hecho El beliquín me dijo Eh güey ¿Qué insecto es ese? No sé güey Soy veterinario No soy biólogo Creo que es más dirigido A los biólogos ¿Los insectos son biólogos entonces? Sí Más que nada Más que nada Preguntan cuántos años tienes 26 años Me veo Más Más viejo Más viejo ¿Tú crees? Sí yo creo que me veo más viejo Yo te veo hermoso Yo te veo hermoso Muchas gracias Sirve también el ser atractivo De vez en cuando ¿A qué famoso Le ha atendido su mascota? Saludos ¿A qué famoso güey? Fidel Fidel de marca registrada Fidel marca registrada A la Kiara Saludos compa Fidel Mike Salazar Buenísimo comediante Sí Me cae muy bien Me invitó acá backstage Cuando vino También muy compa el Mike Me invitó una carne asada también cuando vino Pues a muchos Cevichurros Rush Al Valentino Los míos Los tuyos Ahorita quiero que me cheque al Beliquín Muchos güey O sea sí Varios Varios Dice ¿Le ha tocado encariñarse con algún animalito Y después desprenderse de él? No Un frío de veces güey O sea ¿Cuál ha sido ¿Cuál ha sido el que más te ha costado? Es que entre más tiempo los tengo Más Más los hace uno No a su manera Sino que los Los vas comprendiendo Y los ves crecer Y los ves sanos O Más que nada Cuando mejoraron en ciertas enfermedades O los ves que están Pues más que nada Desarrollándose correctamente Eso es lo que a mí me gusta Identificar sus movimientos Todo Cómo va cambiando Güey Sus dientes Cómo crecen Todo Yo creo que un Un jaguar Negro El morro Le pusimos a ese El morro Estuvo un buen rato conmigo Unos tres meses Esta pregunta güey Es mía Y porque me ha tocado vivirlo Con dos personas diferentes Es sabido que lo hacen Pues ¿Qué opinas De la eutanasia En los animales Con enfermedad ya terminal? Súper correcto Súper correcto Pero no es tan sencillo O sea No es decisión Tuya O sea Del propietario Es decisión Del veterinario Hay que cumplir Con diferentes requisitos Te voy a platicar una Que mi cuñado Lo hizo El esposo De mi hermana La mayor Él tenía un Si no me acuerdo Que era un pitbull Y él no toque el pitbull Ya no tenía La misma energía Que antes Se la llevaba acostado No quería salir ¿Era blanco? Sí Se me hace Ok Y Y la mamá de él Le dijo ¿Sabes qué? Pues ve y lleva Checa al perro Porque pues Todos los días A fulana hora La señora sacaba Para hacer Él ya sabía Y empezó a batallar Para sacarlo a caminar Y eso ¿Edad más o menos? La neta No me Desconozco Porque No conocí mucho al perro O sea Lo vi como dos veces Pero Como yo andaba con él Me dice Cuñado Vamos a A llevar al perro El veterinario A aprovechar Me dice Porque Pues anda Desganado Y eso Y lo llevamos Pero este perro Para él Representaba Para él y su mamá Lo que deben de representar Representaba algo Sí Un familiar Así Tal cual Tal cual Muy bien Y El perro Tú lo veías sano O sea Lo veías sano Gordito Todo bien O sea Lo sacaban a pasear Comía su sol Todo bien pues Entonces Lo acompaño Wey Y Llegamos a urgencias Fue en Estados Unidos Y llegamos a urgencias Wey Un hospital Belleza wey Que belleza Si wey La neta Yo hasta me sorprendí Porque yo no conocía Y si llegamos Y lo pasaron a un consultorio Wey Todo bien chingón Wey Y le dice la doctora Que no Pues ahorita Le vamos a aplicar Un tranquilizante Al perro Le vamos a sacar Una radiografía Le vamos a sacar Esto Esto Y te cuesta tanto Lo que tenga que hacer Háganlo Dijo mi cuñado Ya le sacamos los estudios Y la madre Ahorita en cuanto estén Los resultados Te decimos Para Que tú tomes Una decisión De que hacer El caso Que durmieron Al perro Lo sedaron Y le hicieron Todo lo que Los estudios Y eso Y le dijeron Que tenía cáncer El perro O sea Pero ya Bien avanzado Bien avanzado Y la doctora Le dijo Ya que le dio Los estudios Y eso Mira tu perro Tiene cáncer Podemos O sea Podemos esperar Que le pase La anestesia Para que te lo lleves A tu casa Y se despide De su familia O De una vez Pues ya O sea Aplicar la eutanasia Pues en el perro Ok ahí entro Yo nomás he vivido Eso una vez Una eutanasia Perro 16 años Schnauzer No puede ser O sea ¿Por qué? Porque yo también Tengo Perros Ancianos Y el platicar De esos temas A mi me pone bien mal La neta O sea Pues es un familiar No wey Es que Y yo siempre he dicho No hay Persona en el mundo Que se compare Con una mascota En cuanto al amor Incondicional Que te dan No hay nadie Que cuando tú Llegas a tu casa Te salude Como te saluda Tu mascota Es que ahí te va Yo lo que yo viví Fue algo bien fuerte Porque mi cuñado Dijo No dijo No pasa nada Ya de una vez Yo no quiero Que el perro Vuelva a despertar Y vuelva a sufrir Y esto No de una vez Dijo De una vez Pero mi cuñado En ese momento Se puso bien triste No wey O sea Pues imagínate De la verga Si es una noticia Que no se esperaba Y lo durmieron Al perro Y se lo dan En una caja De madera En una taul De madera Se lo dan Y le dan Una placa De yeso Con la patita Y el nombre El perro Y para mi Esa madre Se me enchinó La piel Dije A la verga No mames Llegamos a medianoche Yo tengo una En mi set Si pueden ver En ciertos videos Donde es mi set La pared verde Y que hay ciertas cosas Tengo ahí una Que es la huellita Del perro Una urna Tengo una urna De la Tati Una perrita Que tuvimos Por muy poco tiempo Y fue la primera Perrita que adoptamos Fue la Que estaba Nadie la conoció Ah ok Nadie la conoció No hacía videos yo Ah ok Entonces wey Como el proceso De cuando llevamos Al perro Fue muy largo Llegamos ya Medianoche A la casa de la mamá Porque estaba En la casa de la mamá De él Y sale la señora Wey De que hijo Pues que te dijeron Abrimos la cajuela Porque andamos En una camioneta Y bajamos el perro Hubieras visto La señora Como wey Como un humano Wey No te lo llevaste Wey Me lo regresaste Muerto Y que no se que Y la señora Llore Y llore Wey Porque pues Ya no iba a Ver al perro Wey Y era wey Se me rodaron Las lágrimas A mi wey Y el vivirlo Después de eso El ver su correa Wey El ver Sus juguetes Donde se la llevaba Wey Su aroma No y el abrir la puerta Y que ya no te reciba Si esta bien duro Wey Es algo Bien pasada Lanza Creo que Fuera de Un familiar Es un Es el familiar Que convive con todos El que más marca Wey Yo le dije a la cintia Wey Cuando el loki Que es el schnauzer Que tenemos Se muera Yo voy a sufrir Wey Porque yo tengo Una rutina Con el loki Y la otra perrita La lua Cuando llego a la casa De mis papás Yo llego Y los perros A mi yo puedo ir hoy Y mañana me van a recibir Como si tuvieran Un putal Que no me ven Pum Me reciben Y yo Voy subiendo La cintia De la casa De mis papás Y ellos ya saben Que yo voy Y me siento al sillón Con ellos Y ahí los Los recibo Ya me están esperando Al sillón Les hago Dos minutos De los tiendos Y ya Se van Pero eso es siempre Que yo llego Al sillón Y ellos ya saben Que les Los acaricio Como un minuto Y se van Eso es cuando yo llego A la casa de mis papás Siempre Y le digo a la cintia Cuando ya no estén Estos chingados perros Yo voy a extrañar Si se va a sentir Pues se siente Wey Obviamente Pero porque humanizaríamos Ese pedo Es que no es humanizarlo No deja de ser Un ser vivo Que ya no está Y siempre ha sido Mi guerra Mi guerra Así con Con la vida No sé Porque los perros Duran menos Que uno Si va Yo conocí A una muchacha No sé si está bien Que todos los días Todos los domingos Le hacía huevito Con Con tortilla Su puck Y el perro ya sabía Que los domingos Era huevito con tortilla Está bien Tortilla no Huevito Depende de la manera En la que se haga Cocido Es muy buen premio Por así decirlo Muy buen alimento Si tú lo das Con otras cosas Pero el pedo es que Ese es el pedo wey De la educación animal O sea Mi nana Sobrevivió A como tres perros Con pura tortilla Y machi Wey Que que Écheme todo aquí Para los perros No yo he conocido Gente que Que Ah tiene una pollería Ay los huesos Se los dan al perro Los huesos nomás Y es bien peligroso Es bien peligroso Es que pues Todos se resumen Que no hay cultura Si hasta las caricaturas Te 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 han mostrado Cosas que no se deben de hacer Por ejemplo Darle leche a los gatos Todo el mundo identifica Ah el gatito Darle lechita Es malísimo Te lo va a deshidratar El estomago Te lo va Diarrea Esta Esta me Me gustó Mira Karina Dice Que le puedo dar a mi perrito Si está muy nervioso Mi aceite mágico Padre El CBD El CBD Para mascotas Es muy bueno Ojo Y yo siempre lo digo Yo tengo productos En el mercado Tengo un muy buen Multivitamínico Para perros Mexicano En polvo Se ponen las croquetas Se los recomiendo Todo lo que Lo que son productos míos Son marcas Que yo ya conocía Que he trabajado con ellas Hablamos para sacar Un producto en conjunto Requisito número uno Que sean marcas mexicanas De calidad Super premium Por el otro lado Está CBD Para mascotas Muchos beneficios Te ayuda con el nerviosismo Estrés Ansiedad Agresividad Pérdida del apetito Previene células cancerígenas Problemas cardiovasculares Convulsiones Etcétera Pero no dejan de ser Suplementos Un suplemento No es milagroso Siempre debe de ser Asistido con otra cosa Si vas a utilizar el CBD Que es en los horarios Cuando se debe de dar Y Y tú le das una guía Cuando compran tu CBD O algo así La dosis que tu mascota Va a tener Ahí en el producto Viene un Whatsapp Y tú vas a estar Platicando 24-7 Con la persona Especializada en eso Para que te dé la atención ¿Sabes qué producto Tuyo me gustó? Que no sé si lo sigas Comercializando El de las Las plaquitas Con código QR Claro que sí Las encuentran ahí En Sumis Donde encuentran las gorras Próximamente voy a lanzar Una página web Donde va a estar Todo donde Son unas plaquitas Que trae un código QR Entonces si Se te lleva a perder Tu mascota Nomás escaneas El código QR Y ya vienen Los datos del dueño Del perro Está genial Y por el otro lado Es una plaquita común Normal Número de teléfono Nombre de la mascota Etcétera Me gustan las preguntas Que está haciendo la gente Lanza Animal Extinto Que te haya gustado Conocer Un mamut Güey Güey Qué diferencia hay O sea En tamaño De un mamut A un elefante Para darnos una idea Mucha güey Mucha el doble Más O sea Esos animales O sea A mí el ver cosas grandes Ver un cerro Por ejemplo A mí Me mueve No sé güey La cabeza Me gusta así Ver cosas así Gigantes O cuando vas Por ejemplo A Zurutato O que al Gran Cañón Y que son rocas así Grandísimas La grandeza Como que me pone A pensar a mí Un friego Pues Y no sé güey Yo creo que un mamut Mamuda Si sabías que había Había raza Que quería traer De vuelta A los mamud Sí güey Y pues que no Sí Dice ¿Por qué ¿Por qué te enfocas En los felinos? ¿No atiendes Más animales? Claro que sí No O sea ¿Qué atiendo? Perros Gatos Los felinos Es lo que más ven Porque Los disfruto mucho Y aparte Los tengo 24-7 Entonces como que Es lo que más tengo A la mano Y es lo que A la gente También le gusta ver No dejo de dar Recomendaciones En todas mis redes Estoy muy activo En todas mis redes Facebook, YouTube Instagram, TikTok Y Atiendo Conejos Hamsters Cuyos Perros Gatos Muchos animales ¿Se le puede dar Medicamento De persona A un perro O gato Si por alguna O otra razón No hay dinero Para el veterinario No lo recomiendo En absoluto Veterinarios Ustedes saben Que algunos Sí O Hay que modificar Modificar dosis Etcétera Pero nunca Les vamos a decir Cuáles ¿Por qué? Y nunca se atrevan A hacerlo Porque hay muchos Que son Tóxicos Paracetamol Ibuprofenos Etcétera Pues mucho cuidado Son tóxicos Sí Que son los que Más común hay En las casas Positivos Pero no lo hagan O sea Te sale mejor Siempre va a haber Una veterinaria abierta Siempre Siempre Ese cuento Yo ya me lo sé ¿Tú tienes que gastar De tu bolso Para darles de comer A Romeo y Julieta Y María? No 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 porque yo estoy Brindando un servicio Todo el mundo me dice Tienes el mejor Trabajo del mundo Créeme que yo También lo valoro Bastante Y pues no deja De ser un trabajo Y yo siempre Les he dicho A veces cuido Ciertos animales Que yo por No tener la confianza Como tal Personal Con la persona Valga La redundancia O Por privacidad Etcétera No los grabo Hay muchos animales Que no he grabado Otros que no voy a grabar O cosas así Ojo No estoy diciendo Que sean ilegales ¿No? Sino que el no llevarme Con la persona O el no tener La facilidad Con esa persona Pues muchas veces No los muestro O porque los tengo Muy poquito tiempo O porque ando Muy ajetreado Y ya tengo Contenido grabado Varía muchas cosas Entonces No No representa Un gasto para mí ¿Por qué? Porque esos animales Tienen propietarios Ya sea una PIMS Una UMA Una persona particular Etcétera Con esta cerramos ¿Cuánto tiempo llevamos JP? Hola Dice Cuando una perra Está por parir ¿Se le tiene que ayudar O qué hay que hacer? Siempre hay que estar Nunca hay que encajonar Sino ponerle Un área cómoda No usen cartones Ni nada que encajone Y hay que dejarla Más cuando es primer parto Hay que estar ahí Obviamente En todos los partos ¿No? Pero en caso De que esté batallando Siempre manos limpias Tratar de tener A la mano Un guante Guantes estériles Etcétera Que son los que compras Y estar ahí Por cualquier cosa Pero no se desesperen Y traten de siempre Hacer ultrasonidos Previos Previos Para saber Más o menos La cantidad De cachorros Que vienen ¿A qué celo Recomiendas Cruzar un perro? Segundo Al segundo celo Sí Porque este Guay es la muñe Sí Fue al segundo Pero no No fue exitoso El El parto Pero la muñe La esterilice yo Sí Pero la esterilizamos Porque A causa de A causa de Tuvo una piómetra Sí Tuvo El primer celo No la cruzamos Ya el segundo Sí Ah pues fue el perro El paul Güey Sí El que la pisó Fue al segundo celo Pero no O sea No nacieron Es que hay diferentes factores Pues Como todo Nadie te garantiza Que Sí Claro No 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 Ahí fue una Sí que pudo haber un accidente O que Lo que sea Hay miles de cosas También Algún golpe que se haya Haber dado Sí O sea Porque tú sabes que el terreno Donde estaba la muñe Era grande Y la muñe inquieta Y que para arriba Y para abajo Etcétera Pero Tratar de estar ahí Güey Durante el parto Y No querer siempre Meter las manos No O sea Estar presente Y Por instinto ¿Cuál es tu raza favorita De perros? Pastor belga Aquí lo traigo Inteligentes Me gustan mucho Este en específico Es la silueta de uno Que me tocó cuidar Dodi Se llamaba Inteligentísimo Entrenado Te brincaba la caja De una camioneta Así un chingo de caso Pero sí Me gustan mucho Los pastor belga Recomendadísimo Pero tienen requisitos Bien altos de ejercicio Yo ahorita Yo con los Schnauzers A mí Los Schnauzers Muy buenos También hipoalergénicos ¿Qué fue primero? ¿El Schnauzer gigante O el O el Chico? Te mentiría Te mentiría Es que lo traigo Estaba en un dilema Con la cinta de eso Y a mí se me hace Que supuestamente A mí me dijeron Que primero fue el El grande Yo también siento Que fue el grande Guache Un veterinario Me dijo eso Que primero fue el grande Porque ahora Hay requisitos De perros pequeños Ajá Pero no Yo también diría eso Pero también me dice Ve el comportamiento De tu perro Es tu Schnauzer Es muy territorial Es muy Porque dice Les cambiaron el tamaño Pero no el chip De la Supuestamente Entonces él piensa Que es un perro grande Y es El Lucky Es Schnauzer Y es bien picudo Se le pone al tiro Perro bien grande Que ahí yo no No concuerdo tanto Porque no piensan Como los humanos Sí claro No tienen conciencia No ves un vato grandote Y no te le pones al tiro Pero el Lucky Sí va Ajá O sea No piensan así Como el humano Pues O sea Son temas de edad De razas De crianza De diferentes factores Que juegan ahí No necesariamente El Ah perro tonto No ves que está El doble de grande Que tú No piensa Como tú crees Es más instinto Todo Bueno wey Pues esperemos Y a la gente Le haya servido Me gustó Toda esta información A mí también Ahorita me estoy acordando Que en el primer capítulo Dijimos que íbamos a hacer Un podcast en vía pública Contigo Ajá Me acuerdo que dijimos Y que íbamos a estar En una parte de la ciudad Le íbamos a informar Y la gente se podía Era nomás para atender preguntas Sí Entonces Me gustaría que siguiera en pie Tú sabes que Yo jalo Plebes Tengo un proyecto Como lo dije al principio Con el Chema El Jan El Ramsés El Rubén Yo Bueno Belichini Y yo Que se llama No porque nos regañan Ahí si quieren ver al Chema En otro Concepto Concepto Váyanse Los recomiendo Se van a divertir Que ya hubo comentadas Que decían Me cuesta trabajo Ver al Chema Haciendo eso Pero me gusta Sí Y creo que tú insistías Tanto en que estuviera En el proyecto Porque conoces Ese lado mío Se disfruta Sin palabras Es bueno Salud Salud Ya ni tienes No pero pues suena Ah suena Ay que bonito Está el Belichini Pues nomás No queda que Cultivarnos ¿Cómo se dice? Cultivarnos Suena bien Cultivarnos En el cuidado animal Ah yo te quería decir algo Porque quiero Quiero clipear Esta madre El tema Ya lo dije en otros podcasts Pero lo he dicho así No lo he dicho bien El tema de dieta De contenido Yo les quiero recomendar La dieta de contenido ¿Ya te la he platicado? No Como tal dieta de comida ¿Qué es una dieta? Comer bien Cosas que no te hagan daño Igual La dieta de contenido Digital Es la siguiente Lo primero que hacemos Regularmente Al levantarnos Es agarrar el celular Cuando agarras el celular Te metes a TikTok Instagram Cualquier red social Y ves una noticia Negativa Mi recomendación es Brinquense Esas noticias Negativas Porque Ya empezaste tu día mal Ya empezaste tu día mal El otro día me tocó Levantarme Y vi Unos Unos bomberos Que estaban matando A unos animales Si me lo han mandado mucho Me amargué Exacto A eso voy O sea yo me amargué Sabes que yo muchas veces No me entero Porque yo sin querer Siempre he hecho esa dieta Porque Pues tú sabes Yo siempre trato De ser bien positivo Y estar bien Focalizado En lo que estoy haciendo Y siento que Me da hueva Por ejemplo Eso que dijeron De la niña Y que no sé qué Esas madres Yo nunca las leo No porque no me quiera Informar de ciertos temas Pero creo que Hay muchas cosas Que a fuerzas Nos quieren poner En los ojos Entonces A eso quiero incentivar También a la gente Güey Si es una información Que no te aporta De verdad Bríncate Ese video Bríncate Esa Esa foto Lo que sea Bríncatelo Porque Te lo aseguro Que en el día Vas a andar Amargado Vas a andar enojado Y no vas a saber Por qué Pero es porque Viste que un bombero Asesinó a un perro Pues porque Viste que esto El otro Entonces Hagan dieta de contenido Pues si no les aporta Yo me metí Güey A ver Ahora el caso este De Maribel Guardia Y su hijo Donde le hacen Una entrevista A Maribel Guardia Y dije yo Que huevos de la señora Dar entrevistas Al público Güey Del fallecimiento De su hijo Y me metí Güey Me metí Y la señora Empezó a hablar Muy bien Güey Dije yo Bueno Pero de repente Güey Empieza a llorar Güey No Se empezó A derrumbar La señora Güey Mira güey Me empecé a sentir mal Lo quité Caliente Compa Porque güey Si yo voy hacia otro Yo lo dejo Si todo se transmite Y dije no güey O sea que tengo que estar Haciendo aquí güey Arre sale 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 La neta güey Y desgraciadamente De eso viven Televisoras Noticias Eso Créeme que Hubo una persona Desgraciadamente Que lo gozó ¿Por qué? Porque sucedió En su programa O no sé Sí entonces Hay que ser bien cuidadosos Ahora con redes sociales Qué vemos Qué compartimos Qué compartimos Porque No todo lo que compartimos Es real Entonces Así como tú Incentivas también De que nos falta Cultura Que decíamos Animal También nos falta Cultura digital Cultura De internet Porque todo esto Es nuevo para nosotros Entonces Fíjense bien Que comparten No tiren hate Tiren buenas vibras Te digo porque También he sido muy criticado Por el tema de la barba Güey Sí está obsoleto La neta güey O sea Y te pones a leer Y son los mismos insultos Ya güey O sea ya lo leí 15 veces arriba ¿Para qué lo pones tú también? Entonces La neta Y créanlos Créanlos Ya están los creadores En un punto En el que ya no los leen A ustedes Ya Yo no leo Ya no los leen Ya Ya Que no te pelen en tu casa Sí güey O sea también eso Se me hace bien increíble O sea no es quejan Y quiero hacer algo negativo aquí Pero El hecho que yo O sea hay que enseñarnos A respetar güey Sí claro O sea yo me hice esto Y lo peor del caso Es que es güey Y me voy a escuchar muy mamón Yo este cambio Y te lo he dicho güey Yo este cambio No me lo hice Por vanidad El 100% No fue vanidad Fue Querer llamar la atención Y tener Eso O sea justo eso Decir Ey volteame a ver Aquí estoy ¿Por qué? Porque al final de cuentas Yo vivo en redes sociales Sí claro Y quiero llamar la atención Entonces Yo decía Obviamente si me pongo Esta madre Gente que no me ve Va a decir A ver ¿Sabes cómo veo tu tema de la barba? Siento que está Chilo Porque te abriste una opción Una opción que no tenías El Quiero barba No quiero barba ¿Y qué te dice la gente que tiene barba? ¿Para qué te pones güey? Es una chinga Que estarte la marcando No es cierto No es cierto No es chinga Pero Si a ti te gusta O es algo que Que querías tener Pues ya tienes la opción de Si te quieres dejarte las dejas Es que hay que normalizar Los Los cambios Los cambios güey Yo digo Me siento Con todo respeto Me siento como morra Cuando se pone Bubis Güey Yo estoy súper a favor Que las mujeres Si se quieren hacer un cambio Que se lo hagan Y creo que es algo que Que ya lo habíamos platicado tú y yo El tema del carro Si yo me compré Cierto carro Fue porque Me nutrió En algún lado Y yo me siento bien Me siento a gusto No hacia los demás No hacia los demás No es que es superación personal A mí me gusta A mí me gusta mi carro Y Lo estoy disfrutando Y si yo mañana lo quiero vender Lo vendo Y listo Y si te salió el tiro por la culata Que era un carro malo Sí O sea Créeme que yo ya pensé En todos los factores esos Pero es a lo que yo quiero Incentivar a la gente No meternos en lo que no nos importa No O sea hay que respetar Hay que respetar Y ya Qué malo Si te hubieras puesto la barba Y no tienes Comida en el refri Por ejemplo Que Es que hay ciertos puntos Que van primero que otros Claro Mira wey Lo de la El tema de la barba Este Obviamente ahorita Se ve bien sarreada No va a quedar así Y si llega a quedar fea Me la quito y ya ¿Quién quita y te cae un patrocinio de Gillette? Gracias a eso Mijo Sí O sea Me explico Y no nomás de Gillette O sea Ungüentos Porque si no tuviera barba Gillette nunca me iba a voltear a ver Eh Tengo un rastreo por la piochita Entonces Somos creadores de contenido Al final de cuenta Tú eres veterinado Pero eres creador de contenido Entonces siempre tienes que estar Buscando e innovando No quedarte obsoleto Ajá Claro Obviamente si te dicen A mí me ha ayudado el hacer contenido A aprender un chingo más Y tú sabes que Llaman la atención Los felinos en tu tiktok Tú lo dijiste Si el día de mañana te ofrecen otra raza Eh O otro animal Otra especie Ajá Tú no vas a decir Ay no No Tú lo vas a analizar Y vas a decir A ver ¿Qué tan viable es Yo tener Sí Yo me cuido mucho ¿Por qué? Porque tampoco quiero incentivar ciertas cosas Hay muchas cosas que no digo Tú lo ves Tú lo analizas Es que por más que me pregunte la gente Es que nunca dice que Güey pues es privacidad también Ciertas cosas Pues es que hay cosas que se pueden decir Hay cosas que no Entonces Pues A fin de cuentas Pues está chingo La neta Puras buenas vibras Plebes Pásensela chilo Espero les haya gustado Eh Disfrute mucho el podcast contigo güey Quiero invitarlos A todo el elenco De no porque nos regañan Porque hago mucho hincapié En este En este programa Porque estoy contento Porque estoy feliz Porque me gusta Y se disfruta Y se disfruta Y sé que es un proyecto Que ustedes lo van a amar La neta La neta Entonces Está chingón Eh Muchas gracias Aquí te dejo el link De tu tienda Dejo el link De Sumis Uh-huh Dejo el link de no porque nos regañan Y voy a dejar el link Del insta Del belly Si Yo pronto quiero Lo voy a meter aquí Porque puede que haya gente Interesada Y tenga mascotas Yo pronto Voy a poner X cantidad Que si llego En mi Instagram Voy a regalar Un friego De mis productos Arre Fierro 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 Con eso terminamos Y si mi podcast Fue un libro Hoy se termina Un capítulo más De Chemanimals Parte 2 Disfrútenlo Vean los más episodios Algo que quieras decir Vivan la vida Felices Y no se compliquen Sean felices Muchas gracias Yo soy el compagos Chemanimals Y esto fue No porque Oh Esto es Acá entrenos Con su compagos Con el ojo